Hola Norma, hola Juan, ¿cómo están? Parece que fue hace rato que estábamos hablando, ¿no? Así parece. Hoy nos trae un tema sumamente interesante. Registros y notarías, a la luz de la lucha contra la corrupción, la transparencia y gobierno abierto. Me gustaría, antes de que empecemos a hablar del tema específico de lo que sería la función registral y notarial, que Juan, nos haga una aproximación inicial desde la idea de gobierno abierto y la importancia de los servicios de registro y notarías. Sí, lo primero que empecemos diciendo, Roberto, es que los registros y notarías son un buen ejemplo para entender cómo un esquema de gobierno abierto nos beneficiaría en una mejor prestación. La transparencia en los registros y notarías es muy importante. Desde qué, cuáles son los requisitos, qué trámites deben hacerse, dónde se debe dirigir el ciudadano para hacerlo, eso es muy importante. Y la transparencia también asociada a la rendición de cuentas de cuánto se cobró, a dónde va ese dinero, qué se está haciendo con ese dinero. Porque, y seguramente lo desarrollaremos durante nuestra conversación, a veces uno llega a un registro de una notaría y no hay tóner o no hay papel para hacer una transacción ante el registro o la notaría. Entonces, es muy importante un esquema de gobierno abierto. Y además de la lucha contra la corrupción sobre la que estamos hablando en este día, que es muy importante, porque los registros y la notaría tienen procedimientos que favorecen que puedan haber casos de corrupción. Entonces, tenemos que luchar contra ello. Y el tercer elemento muy importante que quiero destacar ahorita es que los registros y las notarías necesitan fortalecerse con nuevas tecnologías, con herramientas tecnológicas que permitan hacer de manera distinta los trámites, que permitan acortar las brechas muy duro en nuestro país, cuando no tenemos internet, cuando la electricidad falla tan constantemente. Pero es un reto que tenemos por delante. Y tenemos que pensar, y no podemos dejar de hacerlo, que hay países que están avanzando en ese camino y no podemos nosotros ser los últimos de la cola. Así es, así es. Norma, tú nos has ilustrado muchísimo sobre las fortalezas, la ventaja de esta aplicación tan importante como lo es Dilo Aquí. Háblanos un poquito de Dilo Aquí y como base, como fundamento, como instrumento de recepción de ese tipo de denuncias, más específicamente de registros y notarías. Bueno, Roberto, nuestra aplicación Dilo Aquí tiene un área específica de corrupción para hacer denuncias o reportes de corrupción en registros y notarías. Y también en el Poder Judicial. A pesar de que esta área de denuncias está en la aplicación desde el 2016, son pocas las denuncias, o sea, no son un número muy grande de denuncias los que hemos recibido por estos hechos. Esto tal vez se puede deber a la dinámica del país, donde se encuentran o las personas se ven como o se sienten más golpeados sus derechos o el ejercicio de sus derechos en otros, en otros, en otras áreas. También, como sabemos, muchas veces las personas que acuden al SAREN, a los servicios de los registros y notarías, pueden estar de repente apurados para hacer un trámite, se pueden estar solicitando un poder para irse del país, haciendo venta de su vehículo, su vivienda también para irse o salir de algún aprieto económico, dado esta circunstancia compleja que estamos viviendo acá en Venezuela. Entonces, muchas veces la persona se ve en la necesidad de hacer pagos extras a los que se establece en la notaría o el registro. Pagos, pagos, aparte de lo que pueden ser las tasas fijadas. No sé, el llamado es a denunciar este tipo de hechos, aun cuando ya haya pasado, entendemos que también puede existir el temor de que, bueno, si denuncio, no puedo sacar mi trámite. Sin embargo, puede hacerse una vez realizado, inclusive en el momento cuando se está realizando, pues, pueden hacerlo de manera anónima. Nosotros desde Transparencia Venezuela resguardamos siempre la identidad del denunciante y aunque no tengamos de repente elementos suficientes en la denuncia, como para poder ir a la institución, nosotros podemos visibilizar el hecho de corrupción que está sucediendo, podemos hacer llamados, además estamos en el deber de enviar la comunicación a la institución para ponerle en conocimiento de que esos hechos están sucediendo, solicitar también un tipo de participación dentro y que se investiguen estos hechos. Además que no solamente sirve para visibilizar, sino que sirve para nosotros levantar data, para políticas públicas que tiendan a mejorar el servicio en estas instituciones. Mira, el tema de los registros de notarías y derecho en general de lo que está ahí inmerso es maravilloso y es sumamente interesante. A mí me ha llamado muchísimo la atención el estudio sobre esto de registro y notarías porque, es más, no vamos a convertir esto en una clase de derecho, pero sí hay cosas que hay que tenerlas claras. Por ejemplo, la compra-venta. La compra-venta es un contrato consensual. ¿Qué significa eso? Que basta que yo quiera comprar, tú quieras vender, sepamos qué es lo que se va a comprar y qué es lo que se va a vender para que exista el contrato. El papel, el papelito, lo que está en la notaría que firmamos es la prueba, la demostración del negocio jurídico. Y cuando lo registramos es la demostración frente a los demás. Pero ni el registro ni la notaría, digamos, autorizan, ni el Estado autoriza de que nosotros firmemos. ¿Qué pasa? Materialmente, si no te permiten firmar, te estás convirtiendo en una tercera voluntad sin la cual no firmaste, no vendiste. Porque materialmente tienes ese problema. Bueno, qué sé yo, serás tú. Entonces vemos cómo esa situación en la cual una voluntad distinta, ajena a la de las partes en un contrato, ejerce presión para que le pagues. Pero que le pagues, ¿qué? Porque, en efecto, si usted va a usar unos papeles, unos sellos, luz, empleados públicos, eso tiene un costo. Y eso es lo que se llamaría tasa. Sea una página, en una página, perdón, tú puedes tener una operación de un bolívar, de mil millones de bolívares o cien mil millones de bolívares. El costo de operación es ese, independientemente de lo que hagas. Otra cosa es el impuesto que se aplicaría a ese negocio jurídico. Una compra-venta, un arrendamiento, un fideicomiso, lo que te imagines. Esa opera un impuesto. Hasta el año 2006, hasta el año 2006, bueno, había, digamos, una parte en el 2001, porque yo he tenido la oportunidad, por compromisos profesionales, de casos específicos, estudiar la historia y el devenir de registro y notarías en Venezuela. Eso que tú pagabas, vamos a suponer que tú presentabas un contrato de compra-venta y pagabas cien. A lo mejor una parte, a lo mejor no, una parte era la tasa, es decir, por el procesamiento y otra por lo que estaba allí. Pero cuando tú te metías la mano en el bolsillo y sacaba cien, para ti era cien, más nada. O sea, no importaba para dónde iba. O sea, eso se unificó. Y entonces, aquella parte que estaba destinada para un buen servicio, ya no sabes. Es más, tú no puedes hacer una estimación de cuánto cuesta el procesamiento de algo, porque no es lo mismo aquí en Caracas que en Maracaibo que en Margarita. Entonces, con una aplicación como esta, no solamente para la denuncia, sino realmente para la transparencia, y ahí estamos retomando lo que estaba hablando Juan, tú puedes tener una visión, una panorámica total de lo que es la función pública. ¿Para qué? Para optimizar esto que es otorgarle fe pública a las operaciones que hace la gente. A su vez, ¿para qué? Para seguridad jurídica. Ninguna sociedad que no tenga la seguridad jurídica más esencial puede progresar. Entonces vemos cómo además se le está pidiendo a las personas que paguen una suma de dinero que no están legalmente previstas. Es decir, tenemos una maraña de cosas, porque es un estado de cosas, cuando hablamos de Caracas, un estado inconstitucional de cosas, que lo que hace es afectar la seguridad jurídica, más allá del caso específico. Ojo, si usted necesita y está ahorcado dinero, por supuesto a lo mejor el comprador le va a ofrecer mucho menos de lo que las cosas valen. Pero es que además de eso tienes que caer en las redes de esto. Y Norma, mencionabas algo sumamente importante que es, ¿por qué la gente no denuncia? Porque les van a bloquear su operación. Ese dinero que necesitas porque te vas del país o tienes que operar a alguien o tienes una deuda que cumplir. Entonces, me gustaría una idea que habíamos hablado previamente nosotros, de que a lo mejor no sea a modo de denuncia en el sentido de atacar el acto, pero sí como una especie de reporte para que podamos saber una realidad del que hoy en día no nos consta, pero para proponer políticas públicas en materia de registro de notarías. ¿Pudiéramos reflexionar qué piensas tú un poco sobre esto? Claro, Roberto. Muchas veces las personas no denuncian precisamente por el temor a que su trámite no se concluya. Entonces, ese trámite es necesario para poder realizar tal vez una etapa necesaria o importante en su vida y se ven forzados a caer en estos hechos de corrupción. De hecho, este sistema acá en Venezuela es tan perverso que lleva a los ciudadanos a convertirse en cómplices, a convertirse en partícipes de la corrupción. No porque el ciudadano piense o quiera obtener las cosas fáciles, aunque también nos han llevado a acostumbrarnos o a pensar que hay una solución más rápida, pero es el sistema. El sistema que ha hecho que el ciudadano caiga en esta corrupción, que sea parte y que la corrupción se mantenga. Porque si yo soy parte y no denuncio, la corrupción siempre se va a mantener. Estamos hablando de, claro, en este momento de corrupción a pequeña escala o pequeña corrupción, pero esto también se sostiene porque existe en Venezuela la gran corrupción. Hay corrupción en niveles muy altos que, bueno, que ha llevado, y la consecuencia más evidente ha sido el deterioro de todas las instituciones del Estado. Entonces, a manera de reflexión es de que, bueno, podamos hacer este reporte, descargar nuestra aplicación en el teléfono, el reporte de lo que nos está sucediendo, de lo que fuimos víctimas, por decirlo de alguna manera, o lo que fuimos testigos, porque de repente yo no pagué nada, o a otro ciudadano, pues notaría, porque eso también se evidencia. Y, bueno, el llamado es a reportar, hacer el reporte de estos hechos para poder nosotros, además, como ya mencioné, visibilizar el hecho, si no se llega a formalizar una denuncia, estudiarlo, poder, en base a lo que es realmente aportar o realizar políticas públicas que puedan ser utilizadas para mejorar el servicio en los registros y notarías. Mira, mencionabas y nos enseñabas la pantalla, enséñolas nuevamente la presentación donde dice que registro y notaría. Muy importante, Roberto, decir que el primer interesado en que se puede evaluar el servicio, y me refiero, traigo este tema por lo que estamos conversando, por lo que nos acaba de decir Norma, hay que reportar cuando el servicio no funciona. El servicio no funciona cuando me cobran de más, cuando no me atienden bien, cuando me piden algo para hacer el trámite. Y el primer interesado tiene que ser la máxima autoridad de ese ente, de ese organismo, el servidor público que está a cargo de la prestación de ese servicio para mejorarlo, para hacerlo bien. Entonces, esta lucha tiene, por una parte, al ciudadano exigiendo un mejor servicio, pero por otra parte, a un servidor público comprometido con la prestación de un mejor servicio, evaluando qué pasó, cómo lo atendieron. En muchas partes sucede una encuesta de satisfacción del servicio, de la prestación del servicio, de la calidad del servicio. Que cada uno, cuando pueda salir, le pregunten de manera anónima, para que no corra riesgo, cómo fue, algún funcionario le pedió dinero, su trámite se hizo en el tiempo correcto, usted sabía cuáles eran los requisitos que tenía que traer, y fueron esos los requisitos. Le pasó algo que no tenía previsto, cuéntele al servidor público que es responsable, de prestar un mejor servicio. Mencionas eso, y date cuenta, cuando uno interactúa con páginas que tienen, o sea, páginas, servicios que prestan ese acercamiento, el usuario se mete, dice, mira, valora de 1 a 5, o es que acaso cuando terminamos una conversación como esta, la propia plataforma no te pregunta, valore de 1 a 5, si la transmisión estuvo buena, si estuvo lenta, dónde oyó de nosotros. Es decir, plataformas como la Dilo aquí, están en el servicio, no solamente del usuario del registro de notaría, a la propia función pública, porque allí tú tienes la medición exacta por el usuario, de cómo le fue y cómo puedes mejorarla. Entonces, yo creo que a veces uno menciona, oh, Roberto Jung le está diciendo tal cosa del servicio del Saren. Entonces, no, pero es que eso deberíamos hacerlo todos. O es que acaso, como yo digo, cuando tú terminas una llamada de mensajería de internet, no te pregunta cómo te fue para mejorar el servicio. Entonces, esta plataforma está, es a favor de todo el sistema, conformado, por supuesto, por los funcionarios y los usuarios. Entonces, yo creo que el hecho, a lo mejor no como denuncia, por supuesto, sabemos que muchos son los hechos denunciables, pero sí para valoración del servicio público. Así es, tienes toda la razón y por eso tan importante que la lucha contra la corrupción en nuestro país no es sencilla, tenemos que entenderlo, pero todos tenemos que activarnos. Tenemos que activarnos los ciudadanos rechazando con uno rotundo la corrupción, pero también se tienen que activar los servidores públicos en combatirla, en eliminar los incentivos perversos de corrupción, en establecer normas y políticas claras, en definir políticas públicas que luchen contra la corrupción. Eso es muy importante para luchar contra la corrupción y no quiere decir que la participación del ciudadano pueda sustituir o reemplazar la voluntad política del gobernador. Mira, mencionas algo muy importante que es el funcionario, porque el funcionario no es una persona que no come, que no tiene hijos, es una persona, un ciudadano tal cual como nosotros e incluso él sabe muchas de las cosas que pasan adentro, hechos corrompentes. Yo creo que incluso, no sé si está dispuesto expresamente, el funcionario no que ponga las denuncias, pero sí que advierta. Te lo digo porque yo he tenido muchísimos años en el ejercicio y uno sabe, por ejemplo, dónde está el servicio médico de los funcionarios del SAREN. Por ejemplo, dónde está la caja de ahorro de los funcionarios del SAREN. Por ejemplo, las condiciones de trabajo en los archivos. Ustedes han tenido oportunidad de ir a esos archivos, porque ahorita tenemos, digamos, la ventaja de que todos usamos un tapabocas, pero las infecciones que a los cuales se somete, los riesgos a los cuales se somete, las personas que están en el archivo son muy graves. Entonces, yo creo, y eso también es una desviación de lo que es la función pública, porque la función pública también tienes que verla en que debe brindarle una remuneración óptima al funcionario. Tienes que darle... Correcto, los bajos sueldos son un gran incentivo para la corrupción. Entonces, eso genera situaciones corrupentes las cuales la utiliza también. O sea, es que yo he llegado hasta a analizar un concepto, no existe, lo estoy pensando, que es así como, ¿te acuerdas del hurto famélico? Que como tienes hambre, entonces, bueno, la corrupción famélica. Ay, es que pobrecito el funcionario de la notaría del registro que nada más gana tanto. Deberíamos darle algo. Ya va. O sea, esas son situaciones en las cuales si una persona esa no está cobrando un sueldo acorde a su preparación y al trabajo y al riesgo, porque está corriendo riesgos también, eso también hay que denunciarlo o hay que advertirlo de alguna manera. O sea, yo creo que debería de alguna manera fomentarse una campaña, por eso que la palabra denuncia, este, no es que no sea fuerte porque sí hay que denunciar, pero sí hay que advertir ciertos hechos que afectan. Si yo trabajara, es más, yo notario, yo jefe de los servicios, no tengo, porque es verdad, y hay que las cosas que decir, aunque suene cruda, no existe ni siquiera el agua para los servicios, para los baños, eso también genera una situación de trabajo incomodísima que abre puertas para corrupción. Eso hay que dejarlo dicho y yo creo que existiendo la plataforma es una herramienta esencial para proponer este tipo de propuestas, este tipo de políticas públicas. Así es, y yo considero, y perdón que me interrumpí a Norma seguramente, yo considero que ahí está el secreto. Entendamos que la lucha contra la corrupción es muy compleja, que la lucha contra la corrupción no es solo denunciar lo que nos está pasando, que es muy importante y es muy necesario, pero que hay que eliminar los incentivos. Norma comentaba del sistema general y cómo el sistema ha permitido que en el país exista una gran corrupción que nos lleva a todos de alguna manera a ser víctimas de la corrupción y en el momento que eres víctima pues a veces tienes que caer porque necesitas una cosa urgente. Tú ponías un ejemplo, el que necesita vender su moto para pagar la medicina o el hospital un medicamento para un hijo. Eso es una realidad y esa persona que tiene esa necesidad en ese momento no va a detenerse a decir yo no puedo hacer esto porque esto es corrupción. Porque tiene a su hijo probablemente muriendo. Pero es importante que pensemos como sociedad que tenemos que rescatar un sistema que funcione para una mejor calidad de vida. Mira, yo, ¿sabes qué? A mí me gusta. ¿Quieres contar algo? Ah, bueno, sí. Norma, tú tienes prioridad sobre nosotros dos. Ok. No, lo que decía, para complementar lo que decía Juan, nosotros en Transparencia, bueno, Transparencia tiene más de 15 años estudiando, no solamente estudiando, pero una de las cosas estudiando la corrupción. Y cuando yo hablaba de este sistema que es perverso, que lleva al ciudadano a servir parte, también tenemos que entender, y tú hablabas de los funcionarios, que entonces que hay una hay una falta de integridad en todo lo que son las instituciones. Entonces, debe haber también una parte de educación, no solamente a los funcionarios, sino también a la sociedad, de conocer qué son realmente actos de corrupción, porque muchas personas no saben qué están haciendo, o por ejemplo, me va a pasar, voy a hacer que yo no haga la cola, eso ya es un hecho, entonces, es el sistema, es también falta de educación, que también obviamente tiene que brindar el Estado, pero también está de parte de nosotros, la sociedad civil, brindar o reeducar a la ciudadanía en que consiste un acto de corrupción, como yo de estos hechos, y es algo que debe hacerse como prevención al delito, que las instituciones específicamente, bueno, desde el Ministerio de Interior de Justicia, se debe hacer una dirección de prevención al delito, este tipo de cosas deben realizarse y debe hacer, nosotros hicimos un estudio que era sobre la integridad de las instituciones en el sistema de justicia penal y allí determinamos que no existía integridad, no hay formación en cuanto a ética de los funcionarios, entonces, es fácil con todo este sistema que estamos, o toda esta situación que estamos viviendo de salud bajos, de condiciones inadecuadas de trabajo, caer en la tentación o sucumbir a actos de corrupción, pero debemos hacer un esfuerzo también por generar estas condiciones, unas condiciones mejores para los funcionarios y también hacer énfasis en estas, en lo que es la formación continua sobre ética y sobre las, los deberes, los deberes de todos los funcionarios en la prestación de su servicio. Mira, ya nos estamos acercando al final y entonces, a mí como me gusta los cierres que hace Norma, yo voy a dar unas reflexiones de cierre, luego viene Juan y por supuesto termina Norma. Las reflexiones finales que yo quiero dar y tomando esas ideas que hemos compartido entre todos, pero específicamente las que se mencionaron sociedad civil, la sociedad civil y la participación de la sociedad civil es esencial y más ahorita en la cual yo califico sociedad civil digitalizada o digital en el sentido de que tenemos herramientas digamos, más cerca imposible. Entonces, esas herramientas hay que descargarlas, hay que utilizarlas porque nos ayudan a tener una visión más amplia de lo que está pasando. La otra y que ha venido de estas ideas más recientes, la línea entre víctima, victimario y cómplice es muy difusa porque cuando tú ves una situación en la cual está el usuario del servicio de registro de notaría que tiene que pagar una deuda, un servicio médico y tiene que vender y entonces, bueno, tiene que someterse a esto, pero es que también tienes un funcionario cuyas condiciones de vida laborales como ya estábamos hablando del lugar de trabajo son paupérrimas, son peligrosas, son riesgosas, entonces lo obligas a incurrir en situaciones que pueden ser en mayor o menor grado más o menos perversas, pero entonces estarías como justificándose, racionalizándose, la racionalización de incurrir en eso. Entonces, es un tema complejo, eso digamos es más que evidente, lo hemos hablado, pero la conciencia viene por esto, o sea, saber de que si bien no lo veamos directamente como una denuncia, a pesar que hay que denunciar, debemos señalar, observar y advertir cuánto hecho corrompente exista para atacarlo desde el primer momento y por supuesto evitar males mayores. Juan. Has hecho un cierre muy bueno que solo va a poder ser superado por norma, pero yo con eso que tú acabas de decir quiero rescatar varias cosas. Has mostrado lo difícil y lo complejo que es la lucha contra la corrupción porque tiene muchos factores. Y eso hace que la lucha contra la corrupción tenga que venir desde todos los sectores de la sociedad. Los ciudadanos tenemos que organizarnos para luchar contra la corrupción, pero también las instituciones públicas tienen que organizarse para luchar contra la corrupción. Los ciudadanos tenemos que rechazar con un no rotundo cualquier acto de corrupción, denunciar y exigir que las instituciones públicas no solo tengan canales y mecanismos para recibir la denuncia, para tramitarla, para darle respuesta, para proteger la identidad del denunciante y sobre todo para dar respuesta porque la denuncia si no tiene respuesta no sirve de nada. Entonces hay que denunciar para que las instituciones públicas puedan ver respuesta. Juan, entonces nos preparamos para la conclusión final y las recomendaciones que nos va a dar Norma. Así es. Una vez más hago llamado a la ciudadanía a utilizar la aplicación Dilo Aquí para realizar reportes de corrupción en registros y notarías. puede ser de manera completamente anónima Dilo Aquí les espera un equipo de abogados dispuesto a brindarles asesoría y acompañamiento jurídico completamente gratuito y si la denuncia no se puede llevar a las instituciones o se puede visibilizar estos hechos de corrupción en esta institución. Además esta data nos sirve para poder plantear y diseñar propuestas que pueden mejorar el servicio de las notarías y los registros. También se hace un llamado a las instituciones para poder trabajar en conjunto para poder utilizar esta herramienta en pro de que ellas conozcan lo que está pasando dentro de en su seno y cómo poder atacar lo que es mejor que la propia institución que pueda atacar directamente estos hechos de corrupción que suceden. Como siempre magnífica tu conclusión Norma y déjeme decirle que estoy muy contento y no hago más que ansiar el próximo encuentro que vamos a tener. Gracias Roberto por lo que te ha dado. Chao. Chao. chau. 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 Gracias.